Hoy es el Día de la Odontología y habrá controles gratuitos. Estamos con Juan Manuel Arce en el ingreso a la Universidad Nacional de Cuyo para que nos cuente más detalles. ¿Cómo le va, Juanma? Dani, buenos días. Exactamente como vos decías, todos los 3 de octubre se celebra el Día de la Odontología Latinoamericana y es por eso que desde la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Cuyo en el ingreso a lo que es el campus están realizando esta campaña de prevención y después van a seguir estos controles como vos bien mencionabas. Es por eso que, para que nos explique de qué se trata esta campaña, es que estamos con el decano de la Facultad, Carlos Boyard. Carlos, buenos días. Bueno, consultarle, esta campaña de prevención se inició hoy, ¿cómo van a seguir? Bueno, buenos días a todos. Sí, esto comenzó, tenemos la semana de la Odontología Latinoamericana, comenzó el día viernes en el Peatonal y Sarmiento, haciendo promoción y prevención de la salud bucal. Y ahora continúa en el predio universitario, hoy es el día, el día de la odontología latinoamericana y bueno, vamos a estar haciendo prevención y promoción de la salud en las diferentes unidades académicas con nuestra unidad móvil de atención de pacientes. Es decir, Carlos, los alumnos que vean esta unidad móvil, que ya vamos a mostrar a continuación, pueden acercarse, tener ese primer chequeo para saber cómo está su salud bucal, de ahí en adelante acercarse a la universidad para seguir con los posteriores controles que sean necesarios. Sí, ahí se van a hacer la revisación en todas las unidades académicas y sí, una vez detectado el problema que tienen, pueden ser atendidos en nuestra facultad. Si alguien está por la zona, ¿puede venir y hacerse atender también o solamente para la comunidad universitaria? No, no, la facultad está abierta a toda la comunidad de Mendoza y a la universitaria también para ser atendidos. ¿Cómo seguirán las actividades? ¿Hasta cuándo se da esta semana de odontológica? Bueno, se cierra el día jueves con una actividad científica, una visita de alumnos de segundo grado de una escuela de Rivadavia, 32 niños que vienen a nuestra facultad para ser atendidos y los estudiantes, además de brindarles la atención, va a haber una obra de teatro dirigida hacia la prevención y el cuidado de la salud bucal. Y a la noche, disculpame, a la noche un evento social. Carlos, ¿cuáles serían esos primeros chequeos que se van a poder realizar en lo que son las unidades móviles? Bueno, revisación, revisar a ver qué tipo de patología presentan dentro de la cavidad bucal. Lo más frecuente es carie, pero no tenemos que descartar tampoco la enfermedad periodontal. Muchas gracias, Carlos. Dani, entonces, como decíamos, comienza la semana odontológica y aquí en el periodo de la Universidad Nacional de Cuyo vamos a encontrar lo que es esta unidad móvil a partir de esta tarde, a partir de mañana, ya para que no solamente la comunidad universitaria, sino también aquellos que estén pasando por el lugar y lo vean, se puedan parar, puedan tener una primera atención primaria. Después, si es necesario, también se pueden hacer atender aquí en la Universidad Nacional de Cuyo. Bueno, después cada uno seguirlo entonces con su médico odontológico. Pero yo te puedo hacer una pregunta para que vos la traslades allí. Vos sabés que hay muchísimos problemas para la gente para conseguir turnos con odontólogos a través de las obras sociales. Está pasando algo con las empresas de medicina prepaga y la profesión de los odontólogos que evidentemente no están cubriendo los costos del trabajo que realizan, que ya cada vez son menos los que atienden con obras sociales y con las prepagas. No sé si lo podés trasladar al decano de la facultad, si es un tema que seguramente él debe conocer porque es un tema que le preocupa a los pacientes y me imagino que también a ellos como profesionales. Sí, Carlos, preguntaba Daniela, ¿cuál es la situación que se está viviendo hoy que cada vez son menos las obras sociales que, bueno, prestan el servicio, es más difícil conseguir el turno o aquellas que las prestan no cubren lo que es cada uno de los diferentes tratamientos que tienen que hacerse? Bueno, ¿cuál es la situación que está viviendo la odontología? Y la odontología está viviendo una situación bastante particular y especial con los costos de los materiales que son, yo te diría que el 90% de los materiales son importados. Pero eso es para, digamos, fuera de lo que es la facultad. La facultad, por suerte, brinda todos los servicios que le hace falta a la odontología en sus diferentes especialidades, no solamente en el grado, sino en el posgrado y en los servicios que tiene la facultad. ¿Y cuál es la demora que puede existir si uno viene a hacerse atender, teniendo en cuenta esto que es difícil conseguir un turno hoy para hacerse atender? No, prácticamente no hay demora. Inclusive vos tenés un servicio de guardia donde las personas que concurren con alguna urgencia son atendidos en el mismo día. Y después derivados según la complejidad del tratamiento que necesite a los diferentes servicios o diferentes cursos. Muchas gracias, Carlos. Dani, entonces, Atachi, Carlos Bollard, decíamos decano de la facultad de odontología. Bueno, Juanma, muchísimas gracias. Y saludos, entonces, a todos los odontólogos. Buenos días.